Hola como están amigos hermanos de youtube Hoy llegó el sorteo Llegó los ganadores Ganador Si 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 hicimos Sinceramente estoy emocionado porque quiero regalar el Cosmos Food, el Arlan Y el inmobiliaria ganso de oro A estos 3 ganadores Voy a dar esos 3 edificios a estos 3 ganadores Si 3 edificios al primer ganador 3 edificios al segundo ganador Y 3 edificios al tercer ganador Prácticamente voy a hacer este video rápido Nada más para nombrarlos Que ando deprisa, ahorita que me desocupe Vamos a grabar el avance del otro Springfield, para que vean Nada, tengo creatividad, pero ahí lo estamos Armando, sinceramente Vean este edificio, vean esa rosquilla Ya la vieron, ya la visualizaron Ya se la imaginaron Si, tengo 4341 Si yo doy, ahí está Esas rosquillas son 6 más 4347 Si, esperamos 24 horas Para otras rosquillas Y este, ya, ya, ya están Saben que están juntos Están desincronizados Bueno, pero aquí Estos 3 edificios son para estos 3 ganadores Mándenme Instagram Por favor, se tomó la molestia De mandar en mi Instagram Pues me tomó la molestia de Que esos sean los ganadores Tienen buena historia, claro que sí Ellos están en YouTube como El primer ganador José Montalvo José Montalvo Mándame Instagram Porfa Te acabas de ganar estos 3 Graníficos edificios Cosmos Food Larlan Y inmobiliaria Ganso de oro El segundo ganador Por favor, mándame Instagram Alexis Olivares Si estás por ahí Si estás por ahí Alexis Olivares Un saludo Un abrazo Y por favor Mándame tus Tus saludos Y di que eres el ganador El tercero Y el Uno de los estimadísimos Sale Lo conocí ahí en Instagram También Gonza F Gonza F Mándame Por favor Un Instagram Y Estamos en contacto Para arreglarte tus Edificios Sale Voy a estar en contacto Con ellos Para en la semana Irselos regalando Irselos Comodando Irselos poniendo Y queden satisfechos Y esperemos Una vez que se los regale Comenten este video De que ya quedó listo Ya quedó listo El regalo El premio Y lo prometido Sale Bueno Estimadísimos Sin más por el momento Me despido Aquí estoy una vez más No tengo Cosas por hacer Vamos al anuario Vamos a poner este edificio ¿Por qué no? Ahí está Y Vamos a colocarlo Sale Este edificio Vamos a ponerlo A este lado Sale Ahí están Ahí están Los avances Ahí están Aquí lo ponemos Y va a avanzar También me acabo de ganar Este edificio Hotel Zip El hotel Zip Lo voy a poner Acá abajo Ahí está Que nos ganamos Ok Nada Simplemente Dinero Cada Cada cierto tiempo Que voy a comprar Estos Terrenos Para poner De este lado El hotel De este Amor platónico De March Aquí lo ponemos Sotelazo Sotelacho Y pues bueno A esperar Sale Sin más Por el momento Me despido Aquí estamos Este Si te ha gustado El video Dale like Suscríbete También Hago concursos Para mis Suscriptores Sale Les tengo Tengo un premio Ojalá Más bien No Estuve platicando Con un amigo Oye bro Pues prácticamente Pues tus premios También Pero pues regalas Bien poquitos O sea Tienes más Suscriptores Tienes que abarcar Más Claro que si Los primeros Treinta En mandar Mandarme Un mes Los primeros Treinta En comentar El video Si En comentar El video De Que tal Si te gusta Mi canal Te gusta Mi contenido Que más te ha gustado De mi contenido Porfa Coméntalo En los Aquí en la caja De los comentarios Que te ha gustado De mi canal Porfa Coméntalo Saca el screenshot Y mandamelo a instagram Y automáticamente Te regalo Mil donas Si vas por un momento Me despido Cuídate Echale ganas Te quiero mucho Bye Y mil donas Una ayuda Una ayuda Bastante genial No Aquí estamos Una vez más Adictos a los videojuegos Bye bye